No tengo ya Suena que suena que suena mi boca Mañanón dice Mira no, mira no, mira no, mira no Guantanacio, allá en la pista Y a bailar toda la gente De Primo Javi Que bárbaro pasmigote Ni la yo no me tiene Se me trae bien el coyote ¿A ver si? ¡Huy! ¡Hasta del cuello! ¡Hasta del cuello! ¡Hasta del cuello! ¡Hasta del palacio! ¡Pero el mañanero es el chingado! ¡Hasta del cuello para los carritos! ¡Hasta! Cuando no te lo más bien, que no te lo dices tu mamá Cuando no te lo más bien, que no te lo dices tu mamá Como me dice caballito, que te voy a regañar Cuando no te lo más bien, que no te lo más bien, que no te lo dices tu mamá ¡Hasta del cuello! ¡Hasta del cuello! Cuando no te lo más bien, que no te lo más bien, que no te lo más bien Cuando no te lo más bien, que 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 no te lo ¡Suscríbete! 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 No pasa nada de coqueto ¡Rapitivo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Señores Nosotros ya nos vamos El padre Nosotros ya nos vamos Muchas gracias Gracias Muchacá Ya nos vemos Gracias Muchacá Gracias Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!